Hidalgo Seguro Parque Vehicular Se contará con 50 carros radiopatrulla, 200 camionetas pick-up, 50 camionetas tipo crossover, 50 motocicletas multipropósito y vehículos tácticos blindados con tecnología de última generación. Para acudir a los llamados de auxilio y para la prevención eficaz del delito. Todas las unidades cuentan con cámaras de videovigilancia para transparentar y soportar la actuación policial, además de sistema de geolocalización que permite ubicar unidades cercanas al incidente, puntos de interés y radios de proximidad de cada unidad. ¡Hidalgo Seguro! Hidalgo Crece Contigo